Al menos 52 personas han muerto en Taiwán después de que un avión se estrellase cerca del aeropuerto de Penghu. En el avión de la compañía Transasia viajaban 58 personas. Un tifón está haciendo estragos en la isla de Taiwán. Quizás esta haya sido la razón por la que se estrelló el avión. Otras siete personas están heridas.